Quisiera hacer una aclaración respecto del pensamiento crítico. El pensamiento crítico no entra en una definición. El pensamiento crítico, sin embargo, tiene una característica que quiero destacar. El pensamiento crítico no refiere sólo a lo intelectual, sino también a lo emocional. Entonces, se dio que San Pablo, en una de sus epístolas, dijo El hombre es la cabeza y la mujer es el cuerpo. Y los varones aparentemente nos los leímos. Pero las mujeres, en todo caso, estuvieron con la pata machista encima durante siglos pero no renunciaron a su facultad intelectual. Es decir, en la mujer se refirió la vinculación entre el intelecto y la emoción. Entonces, como acá somos un colectivo de mujeres y hombres, quiero rescatar que el pensamiento crítico entendido desde este componente va a lo emocional y lo intelectual. Entonces, yendo a lo emocional y lo intelectual, el pensamiento crítico se expresa no sólo en el discurso escrito o hablado, se expresa en todas las manifestaciones de la cultura, en todas las artes. Esta aclaración es la que necesito hacer para abordar el tema de por qué Macri y su banda todavía tienen una imagen positiva en un porcentaje muy elevado, casi el 40%, de aquellos donde están, la mayor parte, sectores a los que les están infringiendo un daño feroz, un dolor feroz. Es como si fuera el síndrome de Estocolmo. Esto lo dirían en la parte intelectual. Sin embargo, parece ser una situación humana más universal, como el mismo síndrome de Estocolmo lo está diciendo, pero que nuestros poetas ya nos lo advirtieron. Entonces, quisiera transmitirles, si me permite, brevemente, la poesía donde nos lo advirtieron en un tango. Que dice, ¿Por qué, si mentís una vez y mentís otra vez y volvés a mentir? ¿Por qué, con el alma en pedazos, me arrojo a tus brazos si no me crees? Además de como abogado, puedo tirarme a otra profesión. Ahora, sin embargo, el odio, la bronca, que genera esta situación donde somos atacados, donde este vasto sector de la comunidad es atacada, es desposeída, es vilipendiada, requiere su satisfacción. Y la Biblia nos enseña que para satisfacerlo se usa un chivo expiatorio. Hacia algún lugar tiene que apuntar ese odio. Y el chivo expiatorio es Cristina. Sin embargo, esta situación tiene sus límites. Tiene sus límites por la continuidad y la profundidad de esta violencia que se está ejerciendo sobre prácticamente toda la población argentina, menos el pequeñísimo sector que resulta beneficiado. Y este límite está dado por la angustia social que genera esta situación. Esta angustia social se puede transformar en melancolía o en estallido. Y estamos viendo que el amor a Macri está descendiendo, porque si bien es un vasto sector, Macri empezó con una imagen positiva de un 70% a un 70%, ahora no llega al 40%. Y en la misma medida, el chivo expiatorio está siendo reivindicado. El odio hacia el chivo expiatorio, o hacia Cristina, está descendiendo. Está descendiendo a niveles que no hubiéramos pensado hace cinco meses, seis meses. Y este odio está mecuando no sólo por ser desposeído de derechos que hemos adquirido durante la década ganada, sino por la persecución de la que está siendo víctima Cristina. esta persecución como los derechos de los que se nos privó está desapareciendo. Y como nos diría Freud, ese odio se está transformando en su contrario. rencor, mi viejo rencor, no digas a nadie lo que voy a decirte. Rencor, tengo miedo que seas amor. Este no lo cantemos porque no lo sabré. por ello, la mejor garantía que la situación crítica por la que estamos atravesando no derive en un estallido social es que la oposición liderada por Cristina triunfe en las elecciones de octubre. ¿Pero por qué? ¿Why? Farbús. Para permitir que el odio contra Macri encuentre un exutorio, un cauce institucional. Con ese cauce institucional, esa bronca tiene una expectativa de ser satisfecha. Y con esa expectativa, Macri tiene otra expectativa, que es terminar el mandato. El encarcelamiento de Cristina, sin embargo, de por sí podría generar un estallido anticipado. Es mujer, es la única líder que existe en Argentina, no hay otro líder. Y la comunidad sabe lo torturante que es el encarcelamiento por el intento de suicidio de otra líder acotada a una experiencia inédita en el mundo como es la Tupac, que es Milagro Sala. La comunidad ya sabe lo torturante que es eso. Pero lo que no sabemos es si Macri lo sabe y no porque sea un ignorante, sino por sus genes. Él es un empresario. De lo único que sabe es de plusvalía, no de política. De lo único que sabe es de negocios, no de política. Hasta el punto que para lograr ganar las elecciones no contrató un político, contrató un marquetinero. Durán Parva no es un político. de eso no sabe. De marketing sabe más que nosotros. El errorismo no es una política de Estado. Es un plan de negocios. Por ello no sabemos si la encarcelarán o no a Cristina. ya que parece puede ser que Macri ignore que Cristina en la cárcel para él es más peligroso que Cristina en libertad ganando las elecciones de octubre. gracias. Gracias. Aplausos.